El pasado 8 de julio, Laurelena Zúñiga Guizar recibió el título de Nuestra Belleza Sinaloa 2008. Hoy, a cinco meses del galardón, ella fue arrestada junto con otros siete presuntos narcotraficantes quienes trasladaban armas y miles de dólares en efectivo. Mi Sinaloa 2008 y sus acompañantes circulaban a bordo de dos lujosas camionetas cuando fueron interceptados en un retén montado por el ejército mexicano y la policía local en Zapopá. A los detenidos les fueron confiscados dos rifles de asalto AR-15, tres pistolas, nueve cargadores, más de 600 cartuchos de diferentes calibres, 16 teléfonos celulares y casi 100 mil dólares. Según el titular de la Policía del Estado, Francisco Alejandro Solorio, la reina de Nuestra Belleza Sinaloense, dijo que ella y sus acompañantes planeaban ir de compras a Bolivia y a Colombia. Ciudadanos a personal militar, ellos informan al grupo que estaba trabajando en coordinación, ya no sé boom, por parte del personal de ellos y de nosotros, se acude a verificar ahí sobre el lago de Oriente y se detecta efectivamente que sobre la colonia, este convoy, el cual al momento de ser interceptado, se detecta que en un crucier van cuatro masculinos, una femenina y en una Chevy Pickup van dos personas más. En el primero se aseguran un arma larga, se aseguran tres armas de fuego cortas, las cuales se van a bajar a las personas y una importante cantidad de dinero en dólares. Por lo que al momento del aseguramiento, las personas que ven en contradicciones no refieren qué es lo que estaban haciendo, vienen de diferentes estados de la República, como el caso de Monterrey, Sinaloa, Durango, México, DF y bueno, van a ser puestos a disposición de la autoridad corrupta. Los arrestados se identificaron como Marcos Medina Flores, de 40 años, Alejandro Medina Ávila, de 29, Julio César Gasteluna Hernández, de 34, Ángel David Alarcón Urias, de 32 años. Asimismo, Luis David García Gutiérrez, de 29, del Distrito Federal, Francisco Arce Guntiveros, de 29, de Los Moches, Sinaloa y Mario Juárez Jiménez, de 47 años, del Distrito Federal. Según la página oficial de Nuestra Belleza México, Laura Zúñiga también obtuvo el título de Reina Hispanoamericana 2008 el 30 de octubre, concurso que se celebró en Santa Cruz, Bolivia. Pasado el mediodía, la directora nacional de Nuestra Belleza México, Lupita Jones Garay, emitió un comunicado de prensa en donde se deslina de cualquier relación o actividad ilícita en la que pudiese estar involucrada la modelo, y agregó que estará pendiente de este caso y tomará las medidas pertinentes una vez que se conozcan los resultados de las investigaciones de las autoridades competentes. Según otras periodísticas especializadas en moda, su rostro y su cuerpo de 1.74 metros de estatura motivó una serie de controversias y severas críticas contra los miembros del jurado, que pasaron por alto su vestuario y su falta de preparación en la noche en que fue coronada. A sus 23 años, la reina sinaloense estaba convocada a representar a México en el concurso Miss International 2009 a celebrarse en ASI. Al caer la tarde, según información de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, Zúñiga afirmó que mantenía una relación sentimental con Ángel García Urquiza, uno de los presuntos operadores del cártel de Juárez con quien fue detenida durante el operativo. En sus primeras declaraciones señaló que fue secuestrada por su novio y que ahora solo reza por su seguridad. Además, aseguró que desconocía las actividades ilícitas a las que se dedicaba su pareja. Ángel García es hermano de Ricardo García Urquiza, alias El Doctor, presunto operador del cártel de Juárez. Para El Universal, Isaías Pérez, videoreporter.